Hermoso, quiero sentir mi corazón susurrar Para aliviar la ansiedad Tú mismo, oh hermosa No quiero molestarte, pero ¿qué significa faltar? Siempre, ay Aunque el sol salga por el norte Mi corazón es solo para ti Hay un corazón que es más dulce y lleno de amor Por supuesto te responderé con toda mi alma No más, ya nada nos molesta Esto es sinceridad, realmente te amo Hermoso, no quiero molestarte Creo que ¿qué significa faltar? Siempre, ay Aunque el sol salga por el norte Mi corazón es solo para ti Hay un corazón que es más dulce y lleno de amor Por supuesto te responderé con toda mi alma No más, ya nada nos molesta Esto es sinceridad, realmente te amo Quiero caminar por el camino del amor Amor eterno para ti Amor eterno para ti, para siempre Oye, oye, sí, sí, oye, sí, oye Hay un corazón que es más dulce y lleno de amor Por supuesto te responderé con toda mi alma No más, ya nada nos molesta